La fiesta sigue en el Palacio Sultán. Este martes, miércoles y jueves recibimos a los Olmecas de Tabasco, donde los de casa seguirán en la lucha por el primer lugar de la zona norte. La cita es en punto de las 7 de la tarde. Además podrás seguir participando en el Sultán Tragón y Sultán Honrón. Recuerda que tienes una cita en el Palacio Sultán, porque hoy todos somos sultanes. Boletos en el sistema Ticketmaster.